Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a nuestro canal. Mi nombre es Adriana y esto es My Homeschool Project. Para el Día del Niño, lancé una promoción con mis amigos del grupo de teatro Alquimia Títeres, que son una compañía teatral de Argentina que les iba a dar este material de regalo en la compra de la entrada a la función virtual. Y si tú te estás preguntando, ¿cómo es que no te enteraste de esta promoción? Bueno, seguramente será porque aún no nos sigues en nuestras redes sociales, así que ¿a qué esperas para seguirnos? Te dejo los enlaces en la descripción del video. En mi blog ya les escribí una entrada sobre este material, pero yo sé que muchos de ustedes, al igual que yo, somos un poco más visuales y necesitamos ver cómo es que se hacen las cosas para poder entender mucho mejor de qué se trata este material. Así que hoy me decidí hacerles por fin el video que les había prometido desde hace mucho tiempo a través de mis redes sociales. Y bueno, este es un libro móvil y eso significa que se puede mover, que tiene diferentes secciones que se mueven de manera independientes unas de otras, de manera que podamos formar palabras con ellas. Palabras de dos sílabas y siendo de sílabas directas, es decir, va, be, bi, bo, bu. Como pueden ver, tenemos una columna donde tenemos las consonantes, otra columna con vocales, consonantes y vocales. Este material, además de ayudarnos evidentemente a formar palabras, tiene el toque adicional de tener una imagen de referencia para cada letra. Y como pueden ver, he mantenido el código de color Montessori de rojos para las consonantes y azul para las vocales. Y además de todo esto, también tiene una sección en donde podemos practicar el trazo de las letras. Entonces aquí estamos trabajando muchas cosas a la vez. La verdad es que me encantó cómo quedó este material y creo que es un recurso que puede ser de mucha ayuda para los pequeños lectores que están en el proceso de lectoescritura. Y creo que también es bastante práctico porque lo único que necesitas es el libro y un marcador para poder hacer los trazos. Y bueno, para armar este material, aquí es donde está un poquito el tuquillo, así que pongan atención para que lo hagan correctamente. Lo primero que hay que hacer es imprimir el material. Pero como este material tiene secciones en donde vamos a escribir en él, son estas de aquí, entonces tenemos que proteger esta parte del material para poder escribir sobre él y después poderlo borrar y usarlo una y otra vez. Y para esto tienes dos opciones. Una, puedes imprimir el material en un papel más grueso, tipo opalina, con un grado más alto porque hay de diferentes grados. Y de esta manera ya después solamente le pones en la parte en la que se va a escribir, lo proteges con papel de contacto o tal vez puede ser cinta transparente gruesa, de manera que podamos escribir sobre él y después borrar. ¡Suscríbete al canal! Esta es una opción bastante económica. Otra opción es imprimir el material en una hoja normal y después ponerla en una mica para laminarla. Y de esta manera te quedaría también protegida toda la hoja. Así que aquí tienes estas dos opciones, elige la que sea más conveniente para ti. Una vez que tengas listas tus plantillas, ya sea que las hayas laminado o plastificado, es hora de ordenarlas. Puedes ordenarlas tal cual como viene el archivo, que es en orden alfabético y al final los dígrafos o sonidos dobles como la H, la LL, la RR. O puedes ordenarlo como tú quieras, al fin y al cabo como van a ser independientes para moverse, pues no importa mucho el orden. Yo personalmente recomiendo ponerlo en orden alfabético. Y de esta manera, mediante el juego y la manipulación de este material, va a ir aprendiendo cuáles son las letras que siguen de otras. Ahora, una vez que tengas tu material impreso, plastificado y ordenado, ahora sí llegó la hora de encuadernarlo o engargolarlo, como se le dice aquí en México, por la parte superior. Y una vez que tenemos ya nuestro material perfectamente encuadernado, es entonces y solamente hasta entonces cuando realizaremos los cortes por las líneas punteadas. Esta será la parte que será un poquito más tediosa de armar este material, pues tienes que recortar cada página por cada línea. Pero lo vamos a hacer con mucho cuidado, asegurándonos que cortamos justamente hasta el final de la página, de manera que quede totalmente desprendidos las diferentes partes. Y esto hará que se puedan mover de manera independiente, y no que cuando muevas una se traiga otra porque están pegadas justo en la parte de arriba. Lo vamos a hacer con mucho cuidado para no cortar el resorte o el material con el que se haya hecho la encuadernada. Y bien, ahora que ya tienes listo tu material, aquí te voy a compartir algunas ideas de cómo lo puedes utilizar. Autodictados. Podemos hacer autodictados utilizando tarjetas de palabras o fichas con imágenes o incluso con los objetos de la caja de sonidos. En el caso de las tarjetas de palabras, lo que el niño debe de hacer es buscar cada una de las letras para armarla en su libro móvil. En el caso de los objetos o las tarjetas de imágenes, lo que el niño deberá hacer es ir buscando uno a uno los fonemas que conforman esa palabra. Podemos comenzar por preguntarle cuál es el fonema inicial de ese objeto o esa imagen, y después preguntarle cuál es el fonema siguiente, y así sucesivamente hasta que logre armar la palabra. ¡Suscríbete al canal! Otro ejercicio que puedes realizar son dictados. Pero bueno, ¿cuál es la diferencia entre un autodictado y un dictado? Bueno, la diferencia es que en los autodictados el ejercicio está dictado por los objetos, las imágenes o las tarjetas que utilizamos. En cambio, en los dictados son orales y los dictas tú verbalmente. Los dictados los podemos hacer de dos formas distintas. Podemos dictarle la palabra completa, como por ejemplo, arma la palabra gato, y el niño deberá hacer todo el proceso para poder armar letra por letra esa palabra. O podemos hacer un dictado fonético, es decir, dictar fonema por fonema. Podemos decirle el primer fonema g, ahora busca a, ahora busca t, ahora busca o, y después cuando arme esa palabra la podemos leer. Es una manera de descubrir la palabra que ha escrito a través de los fonemas. Otro ejercicio que podemos realizar son las lecturas locas, es decir, estas lecturas que no tienen aparentemente ningún sentido, ya que el niño puede formar cualquier palabra simplemente volteando unas y otras de las tarjetas de su libro móvil. Aquí lo que vamos a trabajar, por supuesto, será el unir sonido simplemente, no necesariamente que la palabra tenga sentido o un significado real. Independientemente del ejercicio que decidas realizar con este material, siempre vamos a procurar hacer referencia al fonema, es decir, a la imagen que corresponde a la letra. Y de esta manera reforzamos la relación del fonema y la grafía, es decir, la forma escrita. También hacemos la lectura completa de la palabra, y dependiendo del proceso de lectoescritura en el que se encuentra el niño, pues también realizaremos el trazo. Y bueno, para más información sobre este material, te dejo todos los enlaces aquí en la descripción del video. Y bueno, ustedes dirán, ¿y qué pasa si yo quiero formar palabras un poco más largas, que tengan más sílabas, que tengan más letras? Pues bueno, para esto les dejo un regalito en la entrada de mi blog, y se trata de un pequeño libro móvil para formar palabras. Este material lo hice tanto en mayúsculas como en minúsculas, y lo puedes encontrar en el código de color Montessori, o también en un código de color arcoiris, donde tenemos letras de todos colores. Y bueno, la forma de armar este pequeño libro móvil para formar palabras es exactamente igual que el otro. Exactamente lo mismo, excepto que no saltamos el paso de plastificar, porque este no es para escribir en él. Sin embargo, si tú quisieras repasar la letra por dentro, pues también lo podrías plastificar, y te sirve para los dos propósitos. En mi caso, lo imprimí en papel un poco más grueso, porque no lo voy a plastificar, y estoy también reutilizando algunas páginas que ya saben de esas que echa a perder la impresora, o que algo sale mal en los ajustes de impresión, que lo cual me pasa muy seguido. Entonces es por eso que yo estoy utilizando estas hojitas que por la parte de atrás ya han sido utilizadas. Y aquí lo que tenemos que hacer es recortar cada uno de los segmentos de las letras, no recortes por las líneas punteadas todavía, recorta los rectángulos, y después lo ordenamos alfabéticamente. La primera página después de la portada debe de ser las caritas de Lexi, porque de esta manera vamos a poder tapar las letras que no estemos usando, dependiendo del largo de la palabra que estemos formando. Y una vez que ya tenemos impreso, recortado, ordenado, es hora nuevamente de encuadernar por la parte de arriba. Una vez encuadernado, lo único que tenemos que hacer es recortar por la línea punteada cada una de las letras de nuestro libro móvil. Recuerda recortar hasta la parte de arriba para que puedan moverse de manera independiente todas las pestañas. Y aquí lo que tenemos que hacer es recortar por la línea punteada. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y si quisiéramos armar uno mucho más grande para palabras todavía más largas, bueno, pues muy sencillo, simplemente repites el mismo proceso, armas dos libros y después los pegas uno junto con otro en una base de cartón y de esta manera ya tendrás un libro móvil mucho más largo. Y bueno, con este libro móvil también puedes hacer exactamente las mismas actividades que ya te mencioné. ¡Gracias! 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 En algunas papelerías puedes encontrar este material didáctico para formar palabras, que son unos libros bastante largos para formar palabras bastante largas. Pero si no tienes la opción en tu ciudad o no los has visto en las papelerías que frecuentes, pues bueno, puedes imprimir y hacer el tuyo propio. Y recuerda que mi pequeño libro móvil para armar palabras lo tienes para descargar gratis desde mi blog. Y bueno, hasta aquí el video del día de hoy. Espero que te haya gustado o que te haya dado algunas ideas para reproducirlo tú misma en casa. Y recuerda seguirnos en nuestras redes sociales para que no te pierdas de más promociones como estas y de algunas dinámicas que hago siempre con mis seguidores. Espero que todos estén muy bien donde quiera que estén y nos vemos hasta la próxima. ¡Bye, bye! ¡Gracias!